El día de ayer en horas de la tarde, previa coordinación con el Ministerio Público de Coyhaique, detectives de la Brigada de Robos, en coordinación con el Grupo de Bienes Robados Géveros, realizaron una serie de dirigencias relativas a hurto y robos de herramientas desde distintas empresas constructoras de la ciudad. Fue así que tras determinar un inmueble, un domicilio donde se estaban acopiando este tipo de productos, de forma ilícita, que los detectives llegaron al mencionado lugar y desde su interior lograron incautar todas las especies que están acá a la vista. Este procedimiento, que se inicia a raíz de un hurto desde una empresa constructora de Coyhaique, culminó con la detención de dos personas mayores de A por el delito de receptación flagrante y finalizó también con la incautación y recuperación de las especies que están avaluadas en dos millones de pesos aproximadamente. ¿Las personas estaban vinculadas a alguna de estas empresas? Si bien es cierto que no estaban vinculadas a alguna de estas empresas que fueron afectadas, sí tenían nexos o contactos con el autor del delito, en comento, que era una persona que era trabajador de esta empresa afectada. Hemos determinado hasta el momento que hay dos o tres empresas que fueron afectadas con los delitos de hurto y robo de herramientas. De hecho, una de estas empresas constructoras ya reconoció gran parte de estas herramientas incautadas y esperamos en los próximos días hacer la entrega de esta herramienta previa a coordinación con el Ministerio Público.